Cada día legiones de personas visitan SeaWorld Orlando. Y no vienen solo a divertirse. Quieren comer. Eso significa trabajo las 24 horas para el equipo culinario del parque. A veces es muy duro. Hay más de 60 establecimientos de comida que atienden a más de 1000 personas a la hora. El mayor restaurante del parque. Tiene un aforo de 1200 personas. Abre 365 días al año. Lo más difícil es cubrir la plantilla. Descubrirán cómo lo hacen si nos acompañan durante 24 horas. Necesito el queso gratinado. A las cocinas de SeaWorld Orlando. Salmón a la parrilla. Marchando. Dejo aquí a Brina y llevo esto. Comida a lo grande. SeaWorld Orlando es algo más que diversión bajo el sol de Florida. Es una experiencia culinaria. En la parte que no vemos de este parque temático, un ejército de trabajadores da de comer a miles de personas cada día. Por término medio, servimos hasta 12.000 comidas al día, fácilmente. Son muchísimas. Y con la cantidad de restaurantes que hay abiertos a la vez en este parque, podemos dar de comer a 5000 personas a un tiempo. Kathy Valeriano dirige el departamento culinario del parque. En el departamento culinario somos unos 1.200 trabajadores. Es el departamento más grande de todos los parques SeaWorld. Tiene a su cargo 13 establecimientos de comida, más de 50 kioscos y gran cantidad de restaurantes especializados. No hay un solo rincón donde no puedas comer. Pero no hace ese trabajo ella sola. Tiene un equipo de primera clase al mando de sus cocinas. Los chefs son fundamentales para que todo vaya bien. Su experiencia y los conocimientos que acumulan. Su trabajo tiene que ver con la calidad, con asegurarse de que la presentación sea correcta y están ahí para supervisar a nuestros estudiantes de cocina. Para dirigir el funcionamiento de la cocina, tenemos un chef ejecutivo que se encarga de supervisar todas las operaciones culinarias. Hace un trabajo fantástico al timón de ese barco, en el parque. ¡Marchando! ¿Está ya ese solomillo en su punto? Necesito el queso gratinado. El hombre que está al mando de todo esto es el chef ejecutivo Héctor Colón. Yo diría que el parque temático es algo diferente a un restaurante porque viene mucha gente de culturas muy diferentes y tenemos que adaptarnos. Hacemos muchos platos diferentes. La gente piensa que aquí solo se comen hamburguesas, pizzas y perritos calientes, pero no es así. Yo les aseguro que si vienen, van a comer muy bien y que si les sirvo una hamburguesa o un perrito caliente, será la mejor hamburguesa o el mejor perrito. Y una de sus cocinas abarca más que la mayoría, la del Voyager's. El mayor restaurante, el más monstruoso del parque, mil comidas a la hora, cuatro barras de cafetería en el centro del parque. Tiene capacidad para 700 personas. La popularidad del Voyager's se debe a su especialidad, la barbacoa. Huele nada más cruzar las puertas del parque. La gente viene buscando la barbacoa. Y no existe la prisa cuando se busca la perfección. Alguien tiene que bajar para sustituir al chef. Es un traje inconstante. Te pasas el día haciendo preparativos. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Los preparativos que duran las 24 horas empiezan a medianoche. El parque está cerrado, pero los hornos aún están encendidos. A medianoche hay que ahumar las carnes. Todos los alimentos ahumados quedan cargados en los hornos antes de irnos a casa. Usamos tres o cuatro tipos de carne. Costillitas, cerdo, costillares, pollo y pecho de res. Lo cocinamos aquí con técnicas de ahumado. El pecho tarda diez horas en hacerse, pero al final del proceso está delicioso. Se deshace en la boca. El equipo de ahumados no es el único que trabaja en el turno de noche. Son las tres de la mañana. Y la panadería funciona a pleno rendimiento. Prácticamente todos los productos horneados que vendemos se hacen aquí. El pan, las tartas de queso, las pastas y pasteles. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Solamente para producir tales cantidades de pan a diario se requiere un equipo a plena dedicación y una maquinaria muy potente. Esto es un cortador automático de masa. Con él sacamos 140 kilos en 45 minutos. Eso equivale a 4.000 panecillos en una hora. Afortunadamente, la máquina soporta la presión. Una vez puestos los ingredientes, corta y pesa automáticamente cada panecillo. Les da forma y van a una cámara a fermentar. Luego salen a la línea de producción y ya solo falta apilarlos y al horno. Se fabrican como churros seis veces al día. El equipo de panadería fabrica el pan por la noche para poder cargar las bandejas a las tres en punto de la madrugada. No solo a los clientes se les ofrece comida de primera clase. El personal del parque tiene su propio equipo de catering. Son las tres de la madrugada y el supervisor John Peterson abre el comedor marino. Solo dispone de tres horas para repartir la comida del día. Esto que veis son entre 1.200 y 1.400 kilos de pescado que cada mañana dos miembros de nuestro equipo se encargan de recibir, preparar y colocar en cada cubo de estos. Pero el trabajo no acaba ahí. Luego hay que cargarlos al camión lo más deprisa posible porque las seis en punto tiene que estar todo repartido por el parque. En este turno solo son tres trabajadores. Es un equipo pequeño con una gran responsabilidad y la única manera de hacerlo bien es a mano. Pasar los brazos entre los peces nos permite ver si hay algo más entre ellos que no queramos porque estos peces se capturan y procesan muy deprisa. Así que a veces puedes encontrarte algún trozo de plástico, un fragmento de sedal, incluso algún pez que lleve enganchado un anzuelo. Por ello revisamos todo el pescado cuando lo pasamos a los cubos. Si alguno no tiene buen aspecto, lo apartamos y lo examinamos para ver qué pasa. Estos son aproximadamente 600 kilos de arenque. Es demasiado temprano, ¿verdad? No bajamos el ritmo hasta que lo hemos repartido todo. Luego volvemos aquí para limpiar bien todo esto. ¿Alguno tenía unas tijeras por ahí? Menuda paliza. Muy bien. Wayne, vamos a empezar a meterlo en cubos mientras tú terminas de apilar esto, ¿de acuerdo? Llevo 20 años haciendo esto. Eso demuestra lo entretenido que es. Tanto que durante 20 años seguidos, uno está deseando venir a las 3 de la mañana a destripar pescado. Sí, es un buen trabajo. Dina, ¿estás lista? Pues venga, empieza a llenar cubos. Cada cubo está identificado. Todavía nos queda mucho para terminar. Y las superestrellas marinas tienen un apetito voraz. Entregamos 800 kilos al estadio de Shamu. Procuramos tener listo todo el pescado para Shamu a las 5 y media de la mañana, como muy tarde. Después, repartimos para el león marino y la nutria, los pignípedos de las distintas zonas del parque. Pero John Peterson no se guarda nada para su propia parrilla. Soy muy alérgico al marisco, así que nunca lo como. Puedo hacerlo solo si lo prefieres. Dejo aquí a Brina para que siga con ello y yo me voy a repartir. Aquí no acaba la jornada para John Peterson. Tiene que estar de vuelta para el cambio de turno del almuerzo. Son las 6 de la mañana. Y los suministros de Katherine circulan por todo el parque. Esta es nuestra nave de operaciones culinarias. Estamos en el muelle de descarga. Ahí es donde colocamos las mercancías que nos llegan cada día. Recibimos hasta 3 camiones de mercancía al día. Esta nave es inmensa. Por ejemplo, en este pasillo de aquí van todos nuestros platos, nuestras tazas, nuestros cuencos. Disponemos además de instalaciones ajenas donde pueden almacenar parte de estas mercancías para nosotros. Aquí están las cámaras de refrigeración. También es un muelle de descarga de almacenamiento en frío, donde en cada plataforma se almacenan los distintos productos. Tres equipos trabajan día y noche para mantener completamente abastecidas las cámaras de las cocinas del parque. Recogen los pedidos a las 8 en punto del día anterior para poder cargar los productos en camiones a las 3 de la madrugada y entregarlos en el parque, ya que todo tiene que estar a punto para las 11. Se requiere mucho tiempo. Para poder marcar cada día todos los elementos de esta lista de la compra, se requiere algo más que suerte. Hacen falta años de experiencia. Empecé a trabajar aquí con 15 años de edad. Yo vivía a la vuelta de la esquina del SeaWorld Orlando y mi madre me dijo que tenía que buscar trabajo. Así que vine, solicité un puesto y me lo dieron. Recuerdo que cuando volví a casa y le dije a mi abuelo que había conseguido un trabajo, primero pensó que le estaba tomando el pelo y luego empezó a protestar. Ni hablar, tienes 15 años, ni hablar. Todavía mi abuela llora de la emoción cuando piensa en el puesto que ocupo hoy. Dice que mi abuelo estaría muy orgulloso de mí. A mí me encanta esto. Sigo aquí por la gente. Y uno de los primeros trabajos que desempeñó fue la legendaria barbacoa del parque. Trabajaba en el ahumado de las costillas, el pollo y el pecho de res. Tenía que subirme a limpiar todos los ganchos con mi mono de trabajo. El turno de Kathy ya no empieza a medianoche. Pero dadas las proporciones de la operación que dirige, está preparada para cualquier cosa. En el parque temático no trabajas de 9 a 5 ni te vas de vacaciones. Siempre es temporada alta. En menos de tres horas se abrirán las puertas del parque. Eso supone más presión para la panadería. Porque uno de los primeros elementos del menú es el desayuno. Son las 7 de la mañana. Y el chef Héctor acaba de fichar. Primera parada, echar una mano en la panadería. Todo lo que servimos en el desayuno es de elaboración propia. Lo hacemos todo aquí. Desde los croissants hasta nuestro surtido de bollería, que no lleva azúcar. Sin olvidarnos de las galletas. Hacemos 10.000 galletas al día. Son las 8 de la mañana. Pero los preparativos no han terminado. A las 8 de la mañana. En otra cocina están trabajando en su inventario diario. Aquí todos son dulces y chocolate. Cada año fabricamos unos 9.000 kilos de caramelos de dulce de leche. Cada mes, un nuevo sabor de caramelo llega a las estanterías. En verano me gusta la sandía. Es diferente. Tiene un sabor único. Estamos en Florida. Y aquí nos encanta la sandía. Y estamos en temporada de sandía. Se trata de divertirse. Creamos algo nuevo con los caramelos. Y a la vez pasamos un buen rato haciéndolo. Ahí lo tienes. ¿Quieres hacerlo tú? De acuerdo. Así de fácil. Nuestro caramelo de dulce de leche. A unos pasos de allí, la panadería saca su primera hornada del día. Justo a tiempo. Son las 9 de la mañana. Todo está muy tranquilo, pero las puertas están a punto de abrirse. Es la hora del desayuno. Y no solo hay dulces en el menú. También ofrecemos platos calientes. Y a muchos visitantes les gusta tomar un desayuno fuerte antes de empezar el día en el parque. ¿Quieres un desayuno de la mañana? ¿Papá? ¿Algo más? ¿Ok. ¿Bien? ¿Quieres un desayuno? ¿Quieres un desayuno? ¡No! 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 Son las 10 de la mañana. El parque lleva una hora abierto. Es hora de llevar los productos de barbacoa a la parrilla. Esto es un ahumador de carrusel. Aquí ahumamos todo el pollo y las distintas carnes. Tenemos una mezcla de costillitas, pollo, costillar y nuestro famoso pecho de res. Y para ahumarlos usamos maderas de roble y nogal. Con estas maderas conseguimos una combinación fantástica de sabores. Usamos dos medidas de roble por una de nogal. Con el roble conseguimos el tono oscuro de la carne. Y el nogal realza los sabores. El ahumado con nogal americano da a la carne un sabor intenso parecido al del bacon. El pollo suele tardar de dos a dos horas y media. Cuando sale esa primera tanda lanzamos la segunda y puede que hasta una tercera y una cuarta, depende de cómo se dé el día. Mantenemos un horno encendido a las 24 horas para el pecho de res, que tarda 10 horas en cocinarse. Así que lo dejamos haciéndose toda la noche. Las cocinas del parque no tardarán en abrir para el almuerzo. A las 11 en punto, todo debe estar abierto en el parque. Los establecimientos de comida informal y de servicio completo van a abrir. Y todas las reservas del día se van a atender. Mientras Santos batalla con su barbacoa... Vamos a esperar hasta que esté lista la César con pollo. El chef ejecutivo Héctor Colón sigue en danza. Me gusta visitar todos los restaurantes a diario. A veces me resulta imposible, son muchos. Vamos a esperar porque ellos tienen un solomillo. Hay que retenerlo un poco porque tiene que salir con ese solomillo al punto y acaban de ponerlo al fuego. Esta es la cocina del asador Sharks Underwater. Es el primero de todos los restaurantes de servicio completo del parque. No le eches el jugo, solamente el tomate. Pero no lo aplastes así. Tienes que ponerlo arriba entero. La organización es la clave de una cocina eficiente. Básicamente se divide en puestos. Todo lo que se fríe va a un puesto. Todo lo que se hace asado o a la parrilla va a otro puesto. Y todo lo que hay que saltear, a otro puesto. A veces en un puesto hay pollo, o pescado, o carne. Cada plato que se prepara aquí viene de un equipo diferente. Así evitamos que se mezcle todo. Es el lugar perfecto para que el chef esté encima. Este es uno de sus platos preferidos, el especial vegetariano. Champiñones, aceitunas calamata y un poco de tomate. Y aquí tenemos los saquitos. Son saquitos de pasta. Están rellenos de pera y queso ricotta y mascarpone. Lo salteo todo un poco. Una vez que tengo el salteado, le pongo un poco de salsa, salsa alfredo, con un poco de salsa pesto. Salsa alfredo, con salsa pesto. La salsa alfredo consiste en una salsa de ajo y parmesano. Y luego hacemos un pesto. Picamos albahaca y le añadimos un poco de aceite de oliva y un poco de ajo y lo mezclamos bien. La pasta que hacemos consiste en una pasta que ya tenemos precocida y solo hay que dar un hervor. Le agrego un poco de espinaca. Y se deja hasta que merme un poco. Porque va a seguir cocinándose en el plato. Así que cuando la sirva en la mesa, quiero que las espinacas no estén pasadas, sino un poquito crujientes. ¿Ves? Así, como están ahora. Son las 11 de la mañana. Los productos de barbacoa ya han tocado la parrilla. Pero todavía les queda un poco para ir al plato. Antes está la preparación. Y así es como lo hacen los maestros. Vamos a empezar el proceso de caramelización. Empezamos poniendo los costilleras en la parrilla. Cogemos salsa y lo embadurnamos bien por encima. Nos gusta ponerle una buena capa para que tengan ese maravilloso aspecto glaseado. Lo que hacemos es caramelizar la carne que asamos aquí, de manera que tendrá esas estupendas marcas de la parrilla y con la dulzura de la salsa. Después se ponen en una tabla y se cortan para el servicio. Como las costillas no llevan mucha carne por la parte trasera, prácticamente es solo hueso. No hay que salsear mucho por el otro lado. Resbalaría toda la salsa por el hueso. No hace falta poner mucha salsa por el lado del hueso. Aunque haya un poquito de carne, no se impregnaría. Las dejamos entre 30 y 40 segundos y les damos la vuelta. ¿Veis las marcas de carbón ahí? Y para rematar, una última capa de salsa por encima. Durante el ahumado la carne se cocina a una temperatura muy baja. Se deja que se haga a fuego lento y se ponga tierna. Cuando llega a la parrilla todo el secreto está en la salsa. Te tiene que gustar el calor para poder estar en esta cocina. Nos tiramos cocinando en las parrillas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, 12 horas sin parar. La mayor parte del negocio se hace en este restaurante. Kathy se enorgullece de tener parte en ese éxito. Mi restaurante preferido es el Voyager's. Y la razón es porque yo formé parte del proceso de diseño del Voyager's. Al principio era una pizzería, pero enseguida nos dimos cuenta de que los visitantes prefieren esto. Vienen buscando nuestra barbacoa. Es nuestra comida insignia. Los visitantes del parque están ocupados disfrutando del espectáculo. Pero en cuanto el olor a barbacoa se extiende por el aire, se forman grandes colas en el Voyager's. Es la hora punta. Este establecimiento atiende a más de mil personas a la hora. A mediodía empiezan los descansos de los espectáculos de dos tiempos. El parque es célebre por sus espectáculos. Desde las ballenas asesinas a los cómicos leones marinos. En temporada alta hay programados más de una veintena al día. Pero cuando termina un pase, miles de personas abandonan los estadios en busca de comida. Kathy nos da un buen consejo para comer. La mejor hora para venir a nuestro restaurante es antes del mediodía o después de las dos. Nuestra hora punta es la hora del almuerzo, claro, porque todo el mundo pretende comer al mismo tiempo en el parque. Si uno acude en un descanso entre pases, tiene que aguantar las aglomeraciones. Esto es un parque basado en espectáculos. Y varios miles de personas salen de los estadios cada 30 minutos. Por lo tanto, el mejor momento para comer es en medio de un espectáculo. Si uno ya ha visto un programa, debe venir entonces al restaurante, porque a esa hora no hay tanto ajetreo y podrá disfrutar más de la comida y siempre puede ver el espectáculo en un pase posterior. Ese es mi consejo para comer en el parque. Todavía no son las 12 del mediodía y el equipo culinario ya ha preparado un cargamento de dulces y una montaña de carne. Y todavía faltan 10 horas para que cierre el parque. A las 12 del mediodía, Santos se prepara para recibir a la multitud. El personal del parque toma algo rápido para engañar el estómago. Pero en esta ocasión, son los visitantes los que se encargan de la alimentación. Al final del día, estos delfines habrán comido 300 kilos de pescado. Pero las ballenas asesinas son con diferencia las que más pescado consumen al día. Liquidan el contenido de los cubos de yón en un abrir y cerrar de ojos. En un solo día, este tanque es capaz de devorar media tonelada de pescado, el equivalente al peso de dos leones marinos. Las colas están aumentando en el Voyager's. Pero no es el único restaurante donde hay ajetreo a la hora de comer. El Spice Meal seguramente es el más popular después de nuestro restaurante especializado en barbacoa. Las hamburguesas y patatas fritas del Spice son muy populares entre nuestros visitantes. A veces se forman colas enormes en la entrada. Cada restaurante tiene su propia zona de preparación. Otra de las pasiones de Kathy. Ofrecemos calidad. No queríamos tener un gran centro de producción donde la comida viniera de una cocina central. Preferimos que se haga todo a diario con productos frescos y a la vista. De manera que los clientes siempre puedan ver cómo se hace la comida. El Spice Meal ofrece más cosas que barbacoa. Muchas de las tendencias que vemos hoy y que nos demandan los visitantes son alternativas más sanas. Muchos nos piden comida vegana, menú infantil, raciones más pequeñas. Así que intentamos ponernos al día en esa clase de cosas. Además de las dietas especiales. Podemos preparar comida en el parque para cualquier clase de alergia. Se recibe formación para tratar los alérgenos. Hola, ¿qué tal? Verás, soy alérgica a los lácteos. Entiendo. Y quería que me aconsejara sobre lo que pueda tomar. Le mostraré rápidamente esta información. El cometido de Karen McAllister es solventar cualquier problema relacionado con alergias. Son alérgenos comunes los lácteos, el trigo, la soja, las nueces, los cacahuetes, el pescado, los huevos. Hay tablas de alérgenos en el manual de instrucciones de todas las instalaciones para orientarse sobre los diferentes menús y recetas. Y las opciones para los visitantes en función del tipo de alergia que tengan. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ella sabe muy bien lo raras que pueden ser. En realidad, yo soy alérgica a las fresas. Con o sin alergias, hay mucha comida tradicional donde elegir. En un solo año, este parque vende 100 toneladas de hamburguesas y casi 600 de patatas fritas. Traemos un camión entero de patatas cada semana. De hecho, tenemos un cargamento de reserva esperándonos. Otro de los platos que triunfan en este destino. Los postres. Croissanes, magdalenas, toda clase de bollos, galletas bañadas en chocolate y pastelitos. De todo. Tarta de terciopelo rojo, la especialidad del mes. Tarta de chocolate, tarta de cerezas con chocolate, tartas de queso de todas las clases. Incluso dejamos que nuestro chef repostero invente algo cada mes. Así que siempre se encuentran cosas nuevas cada vez que visitas el parque. Son las 12 del mediodía y la panadería sigue produciendo masa. Y no solo tienen una máquina especial para amasar. Para tanta cantidad también se necesitan hornos especiales. A veces, cuando cocinas en casa, te encuentras con que una mitad de la tarta ha subido un poco más que la otra. Por eso, lo que hacemos aquí es ir rotándolas para que queden igualadas. Hacemos una tarta de zanahoria de tres capas de la que estamos realmente orgullosos. Cuando servimos una porción de esta tarta, siempre es la mejor tarta que hay. Esto es tarta de zanahoria. Es excelente. De todas las tartas que veis, a mí es la que más me gusta. Cada tarta se decora a mano. A cada tarta le ponemos nuestra nata montada. A lo largo del día, calculo que tenemos que montar nata entre dos y tres veces. Es la una de la tarde. Volvemos al Voyagers. La multitud ha invadido el establecimiento. Esta barbacoa no durará mucho. En un solo año se despachan más de 100 toneladas de costillas en este restaurante. Y una montaña de pollo. Pero al parque también acuden vegetarianos a los que hay que atender. Fuera, John Peterson está recogiendo verdura. Pero no es para los restaurantes. Sino para los manatíes del parque. John retoma su función de dar de comer. A todos nuestros manatíes intentamos proporcionarles formas naturales de comer. Y una de ellas es que recojan la comida del fondo. Por tanto, aquí en SeaWorld, como no tenemos pasto marino que crezca en el fondo, hemos inventado una manera de sujetar las lechugas en el fondo y que las puedan arrancar. Esto lleva un peso encima y se hunde hasta el fondo. Así pueden sumergirse y alimentarse naturalmente. En un día normal, aquí en SeaWorld, se gastan entre 20 y 25 cajas de lechugas. Recibimos los cargamentos dos veces por semana. Esos son entre 100 y 120 cajas en total. Y con eso damos de comer a todos nuestros manatíes. Y son de primera calidad. Usamos todo tipo de hoja verde. Espinacas, lechuga romana, hoja de roble. Los boniatos también funcionan realmente bien. Unas veces usamos mezcla de brotes y otras les damos col. Por término medio, un manatí ingiere a diario el 10% de su peso corporal. Por tanto, si tienes un ejemplar que pesa 700 kilos, el 10% supone 70 kilos al día solo en lechuga. Los tenemos abastecidos durante todo el día, para que puedan alimentarse como hacen en su medio natural. No se pasan el día comiendo, nadan de un lado para otro y luego vuelven y comen un poco. Nosotros intentamos reproducir esas condiciones lo mejor que sabemos. Faltan seis horas para que cierre el parque. Son las cuatro de la tarde. Y baja el ritmo en el Voyagers. Pero empieza la marcha en el asador Sharks Underwater. Se acerca la hora de cenar. ¿Cómo estamos? ¿Vamos a tener una buena jornada de trabajo? Bien, pero antes varias cosas. Hoy tenemos un grupo VIP de 10 personas. Van a sentarse en la mesa 70, sección 9, en aquel rincón. Skip, tú te encargarás de atenderlos. Un par de cosas. Hoy tenemos abadejo de pescado del día, nuestra sopa minestrone y también sopa de langosta. Y como verdura del día, nuestro popurrí de verduras. El asador Sharks Underwater es la mejor experiencia culinaria del parque. Siempre tiene que haber un buen restaurante de servicio completo donde poder cenar en condiciones. Sobre todo en un parque temático, donde hay visitantes de todo tipo. Desde gente a la que le gusta comer en la hierba, hasta los que prefieren sentarse a la mesa y disfrutar de un buen servicio. Y ahí es donde entran los tiburones. No es simplemente un restaurante de servicio completo. Es toda una experiencia. Cuando entras en el asador Sharks Underwater, ves tiburones desde el suelo hasta el techo. Y eso no lo tienes en ningún otro lugar del mundo. Es un orgullo. Porque es el único sitio al que puedes venir a sentarte y relajarte con un buen sistema de aire acondicionado y una vista espectacular del tanque de tiburones. Tal vez no tanta como en el Voyager's, pero en este restaurante también hay presión para mantener el ritmo. Al frente de este establecimiento se encuentra Mike Frasca. Normalmente damos unos 120 servicios a la hora. Eso son, en una jornada de 10 horas, entre 1.100 y 1.200 servicios. Y no solo las personas comen aquí. Alguien tiene que mantener saciados a estos tiburones. Todas las especies de tiburones comen lo mismo. Así que es muy fácil preparar el menú para las sesiones de alimentación. Comen toda clase de pescado. Arenque, caballa, lucio, calamar... Prácticamente de todo. Pero sin duda lo que más les gusta es el salmón. Es de las comidas que más disfrutan. A los tiburones solo les damos de comer dos veces por semana. Aunque parezca que no es mucho, en realidad son animales de sangre fría. Y por tanto no tienen las mismas necesidades energéticas que los mamíferos. En la cocina, el chef estudia renovar algunos elementos del menú, con la ayuda de Kathy. Esto es un plato compuesto de tres entrantes distintos que servimos en Sarkx. Tenemos boniato con verduras y langostino en tempura. Esto es salmón a la parrilla con espinacas salteadas y fondue de queso azul. Y aquí tenemos un ravioli con verduras orientales y un toque de vino. Por tanto, es un plato de degustación de estos tres entrantes que ofrecemos en esta casa. Ravioli de costilla, langostino en tempura, salmón a la plancha. Es una fuente de degustación con tres productos distintos, dos clases de marisco. En contra de la creencia popular, SheWorld no suministra su propio marisco. Nos lo preguntan constantemente y la respuesta es no. No pescamos nosotros los productos que servimos en nuestros restaurantes. Todo nuestro marisco es de pesca sostenible, lleva todos los certificados. Por tanto, está muy regulado y nos sentimos muy orgullosos de contribuir a los esfuerzos de sostenibilidad. Bien, voy a dejar que lo cortes tú. Voy a probarlo. Muy rico. Está muy bueno. De verdad. Mi comida preferida, yo diría que es la comida tradicional, es la verdad. Aunque no sea como comer en un sitio fino. Me gusta la comida tradicional porque me hace sentir como en casa. Me recuerda a mi hogar. Estas novedades pronto llegarán a los platos. Pero hay un elemento del menú que tiene mucha popularidad. El filete. Incluso este básico recibe el tratamiento del chef. Esto es una costilla de buey de casi medio kilo. Ahora voy a ponerle simplemente un poco de verdura por encima y lo remato con algo de salsa de mi glacé. Que consiste en una reducción de caldo, huesos de ternera y un chorrito de vino tinto. Y este es nuestro filete gaucho. Costilla de buey de 450 gramos, servida con verdurita y patatas. Como al chef, a Kathy le gusta hacer la ronda por todos los establecimientos de comida del parque. Todos los días me relaciono con los gerentes y los principales miembros de los equipos. Forma parte de mi cometido diario. No puedo quedarme sentada detrás de una mesa. No es propio de mí. ¿Me enseñas el comedor para ver qué tal funciona tu distribución? Mi función es estar todo el tiempo en el parque. Son miles de visitantes los que cruzan cada día la puerta de entrada. Tenemos muchos restaurantes y mi trabajo es estar siempre pendiente para que todo vaya sobre ruedas. Me sigue gustando ponerme de vez en cuando detrás de las líneas. Tengo que contenerme para no hacerlo. Porque me resulta muy entretenido meterme ahí, hablar con los visitantes y mover las líneas. Hacerlo yo misma. Son las cinco de la tarde. Ahora mismo no hay movimiento en esas líneas. Y solo puede haber una razón. Que el espectáculo está a punto de comenzar. Para combatir el calor de Florida, los espectadores tienen donde elegir entre un gran surtido de delicias frías. En su trayecto al Estadio de Samu pueden parar en cualquiera de nuestros puestos, donde les ofrecemos churros, perritos calientes, palomitas y también muslos de pavo. Además, nuestros visitantes pueden tomar nuestras galletas y nuestros helados especiales con forma de samu, que son productos exclusivos de SeaWorld. Entre los productos que más gustan a los clientes están los vasitos de barquillo. Y todos se hacen a mano. Cuando empecé a trabajar en el parque, tuve que ponerme a hacer vasitos de barquillo. Con 15 años, hacía una media de 50 cajas al día. Se hacen moldeando la oblea en caliente. Llegaba a casa con las puntas de los dedos quemadas. Normalmente sacamos unos 300 al día. Como Parque SeaWorld, despachamos unos 90.000 litros de helado. El sabor más popular, chocolate y vainilla. Son las 6 de la tarde. Los espectáculos están a punto de acabar. Es hora de ir a cenar con los depredadores del parque. La cocina del Sharks va a entrar en ebullición de un momento a otro. Y el chef se queda para echar una mano. Dirigir esta cocina implica trabajo en equipo... ¿Está el solomillo en su punto? ...a ambos lados de la cocina. El gerente, Mike Frasca, dirige el establecimiento. Cuando el camarero trae la comanda, pasa directamente a lo que llamamos... ...el acelerador de la línea de producción en la cocina de atrás... ...y desde allí se cantan al resto del personal de cocina. El chef y su equipo mandan en la parte de atrás. Por aquí se reciben las comandas del comedor... ...y así ellos saben lo que tienen que cocinar. Son cuatro especialidades. Fritura, puesto de salteado, aperitivos y puesto de ensaladas. 15 cocineros en total. Además están los jefes de cocina... ...y tenemos dos supervisores y sus adjuntos. ¡Marchando! Asegúrate de que hay cinco salmones en la plancha. ¡Marchando! ¿Está el queso gratinado? Cara al público, Mike pone especial interés en dar gusto a sus clientes. Buenas tardes, ¿cómo va todo por aquí? La carne está a su gusto, las ensaladas... ¿Bien? ¿Lo están pasando bien? Fantástico, disfruten. Gracias. De nada. Hablamos con todos nuestros visitantes. Queremos estar seguros de que no les defrauda la experiencia. Necesito dos solomillos más y dos salmones más a la parrilla. Tres salmones en total. ¿Está ya el entrante de ravioli de gambas? En esta cocina no decae el ritmo hasta que se sirve la última comida. ¿Qué tal estaba todo? Todo muy bien. ¿Puedo retirar los platos? Sí, muchas gracias. Son las nueve de la noche y para el departamento culinario, la jornada aún no ha terminado. La mayoría de las cocinas se cierran a las nueve, pero el parque no. Todavía queda por disfrutar el espectáculo de fuegos artificiales. Al fin, los visitantes se van a casa. Y empieza la gran operación de limpieza. Hoy, es Mike quien se encarga de supervisarla hasta el final. Cuando estás de guardia como responsable del cierre del departamento de operaciones culinarias, te toca recorrerte el parque entero, chequear todos los puestos, comprobar cada una de las operaciones con sus supervisores, asegurarte de que no hay problemas con ninguno de los miembros del equipo, cuestiones relacionadas con productos o con los visitantes, etc. Como eres la persona de contacto hasta 30 minutos después del cierre del parque, consultas con cada supervisor de cierre y ellos, a su vez, cierran sus operaciones. Se aseguran de que su zona esté limpia y se van a casa a dormir. Realmente acabamos a las tantas. Hay que limpiar y poner las medidas de seguridad. Y luego, ya te puedes ir a casa. Normalmente, en una noche como esta, en la que se cierra el parque a las 10, los gerentes de guardia permanecen en el parque hasta las 11 y media o 12, ultimando el cierre de todas las operaciones. Mike se marcha por fin, pero llega a la plantilla del día siguiente para empezar de nuevo el ciclo. Primera tarea, ahumar la carne de la barbacoa.